El equipo de Leonel Álvarez se prepara con todos los poderes para el 2024 y trae como refuerzo a Juan David Ríos, jugador del centro del campo que militó una muy buena campaña con el Deportes Tolima. El hijo pródigo regresa a casa después de campeonar dos veces con los pijaos. La banda de Leo también le ha quitado a Carlos Darwin Quintero al América de Cali y a Faber Gil Alwila, talentoso extremo que destacó en la no tan notable campaña del cuadro Opita. ¿Será el 2024 el año del Pereira en el torneo nacional?